Aquí está Capital Llantas, ¿cómo es la dirección? Transversal 29, número 10, 244, avenidas Iscumbalar, frente al Gallineral. Bueno muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, estamos acá en Capital, entonces, ¿qué inventario hay? ¿Qué es lo nuevo de las novedades de Capital Llantas en esta nueva versión? Bueno, ahorita montamos todo lo que es una tienda de ropa y protecciones para moteros. Van a encontrarlo todo lo que es cascos, chaquetas, botas, accesorios, accesorios en general para la moto y para el piloto. Y pues además todo nuestro inventario en llantas para cualquier moto manejamos llantas. Aquí están todas las llantas, son las referencias para todas las motos, ahí está firme. Vamos arriba al segundo piso, a donde es los outfits, para que ustedes se animen y vengan acá, también a la motera. De pronto yo actualizo la pinta más larga. Bueno, y esta es la nueva zona, esta es la novedad de Capital Llantas, acá, porque eso no estaba antes, ¿no? Ah, sí. Todas las chaquetas de protección, oiga, estas botas están bacanas, vean. Y bueno, para el domingo primero de octubre nos vamos a ver allá en Santana, entonces. Sí, señor, para los que muchos conocen como el Santana, vamos a ver un evento de fotos este día. Nosotros como Capital Llantas a los participantes vamos a llevarle unos bonitos seis bonos de descuento en la tienda de ropa y en llantas para que se motiven, vayan. Los organizadores allá los van a estar sorteando, ya por cuestión de ellos, ¿cómo se da el sorteo? Ah, bueno, entonces no se pierdan, Capital Llantas se suma con unos bonos de descuento para el Fotoday de Santana, así como otros comercios, y ahí le vamos contando. No se van a perder estos, son eventos moteros que debemos empezar a promocionar acá en Duitama y en Boyacá, ¿sí o no? Claro, es de la cultura motera la que hay que sacar adelante. Bueno, bacano, ahí nos dejamos con otras imágenes, y aquí Capital Llantas Duitama, en redes sociales Capital Llantas Duitama, ¿sí o no? Facebook, Instagram, TikTok, Capital Llantas Duitama. Es la franquicia única de Capital Llantas en Boyacá, ¿sí o no? Sí, señor. Ah, bueno, bacano, vean, entonces no hay pierde. Capital Llantas en Duitama y está todo acá. Bueno, Brian, muchas gracias. No, José, muchas gracias. Ahí nos vemos el día del Fotoday en Santana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.